Gracias compañeros, me encuentro ubicado en la 17 calle y Anillo Periférico. Esto ha ocurrido hace unos instantes, un hecho de tránsito, como tú lo mencionabas, a pesar de que el tránsito está bastante liviano, ligero, en esta hora de la mañana, este hecho de tránsito se ha registrado acá a esta hora de la mañana. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Según la investigación preliminar, un intento de asalto. Un vehículo que venía persiguiendo a este camión, que estaba trasladando aparatos electrodomésticos hacia la antigua Guatemala. Cuando este vehículo trata de interceptarlo, pierde el control el conductor de este transporte pesado. Es un camión blanco que ustedes han podido ver y de esta forma es como colisiona directamente con un árbol que prácticamente lo ha dañado, como ustedes están observando. Hemos platicado con algunas de las personas acá, quienes nos han indicado esta versión de momento. Fue un intento de asalto. Un vehículo trata de interceptar a este camión, se le atraviesa y fue en ese entonces, en ese momento, cuando pierde el control y como ustedes pueden observar, se está frente con uno de los árboles de la Riate Central, de la 17 calle y Anillo Periférico. Este camión iba con dirección hacia el norte, porque pretendía tomar la calzada Roosevelt para continuar su ruta hacia la antigua Guatemala. Ambos tripulantes de este camión han sido trasladados ya hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Uno de ellos fue llevado por bomberos voluntarios, quien fue el custodio de este camión que venía dentro de la cabina, así como también el piloto de este camión ya ha sido llevado por bomberos municipales hacia este mismo centro asistencial, el hospital Roosevelt. Vamos a conocer rápidamente el nombre de esta persona. Ha sido identificado preliminarmente como Misael Morales, de 22 años, que fue llevado por bomberos municipales a la emergencia del hospital Roosevelt, acá en zona 11, muy cerca, y el custodio estaba un poco más grave. Él sí resultó más grave, porque si ustedes pueden observar, el golpe más fuerte fue donde se encontraba el asiento de la persona acompañante, es decir, de este custodio. Y esto es lo que dan a conocer las personas preliminarmente. Por esa misma razón, ustedes pueden ver que hay policía nacional civil acá en este lugar, ya están en la búsqueda de los supuestos asaltantes que querían quitarle y arrebatarle las pertenencias a este hombre, a estos 12 tripulantes de este camión, pero que se han dado a la fuga. Debido a esto, también queremos hablar sobre el tema del tránsito vehicular en dirección al norte. Las personas que vienen del año periférico, que suben por la calzada Raúl Aguilar Batres, o que vienen de la Universidad de San Carlos, con dirección hacia la zona 11, hacia Majadas, o hacia el centro de la ciudad capital, se van a topar en este momento a la altura de la 17 calle, tránsito vehicular bastante pesado. Como pueden observar, el transporte pesado está a esta hora de la mañana laburando normalmente. Recordemos, hoy lunes ya no hay restricción de transporte pesado. Entonces, todas estas personas se están topando con fuerte congestionamiento vehicular, porque ustedes pueden observar, hay prácticamente un carril bloqueado. No se puede pasar en este lugar sobre un carril. Solamente está habilitado uno del anillo periférico, con dirección hacia el norte. Y esto es lo que ha ocurrido en este lugar, un aparente intento de asalto, que deja como saldo dos personas heridas, el piloto y el custodio. Y como ustedes han podido observar en imágenes, serios daños para este camión, que ya en estos momentos están las autoridades en este lugar observando y realizando las diligencias correspondientes, así como la aseguradora, para poder llevarse el camión y el trasiego de la mercadería, porque nos indican que son aparatos o son productos específicamente electrodomésticos, los que estaban trasladando hacia la antigua Guatemala. Claudia, la información que tenemos desde acá del anillo periférico, tomarlo en cuenta para las personas que vienen de la Universidad de San Carlos, con dirección hacia el norte, hacia la zona 1 capitalina, fuerte congestionamiento vehicular a la altura de la 17 calle, en el anillo periférico norte, zona 11, donde se ha registrado este hecho de tránsito, que aparentemente se trató de un intento de asalto, no se logró completar con el asalto, la mercadería continúa en el camión, pero sí se registra este incidente. Con esto, con estas imágenes, retornamos hasta el Espíritu Central de TN23. Claudia, si hubiera alguna pregunta allá en el set. Muchas gracias, Julio Hernández, por esta información. Quisiéramos escuchar los nombres de nueva cuenta de las personas heridas y a qué hospital fueron trasladados. Si puedes reiterar esta información, Julio. Claro que sí, preliminarmente tenemos el dato del piloto, Misael Morales, de 22 años, quien fue llevado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt por bomberos municipales. De momento, el nombre del custodio estamos tratando de obtenerlo en estos instantes y en breves instantes, por supuesto, lo daremos a conocer. Sí sabemos que él era el custodio de este camión y que es el que va más grave. Iba prácticamente casi inconsciente. Fue llevado por bomberos voluntarios también a la emergencia del Hospital Roosevelt y en ese momento se está tratando de identificar a este hombre y, por supuesto, se lo estaremos dando a conocer más adelante, compañeros. Muy bien, Julio, quisiéramos ya para finalizar este enlace telefónico y este enlace también con la móvil, quisiéramos conocer si tú tienes información acerca de los asaltantes y las personas y las autoridades, pues, ellos lo persiguieron y si tienen conocimiento en qué transporte ellos iban. Sí, nos indican que iban en un vehículo de cuatro puertas que se lleva a la fuga con dirección norte. En estos momentos ya la Policía Nacional Civil está realizando la investigación correspondiente para poder darles persecución a estas personas que presuntamente intentaban realizar este atraco y también, por supuesto, la investigación correspondiente porque sí se menciona que les estaban diciendo que tenían que detenerse de inmediato cuando ocurre este accidente. Entre ellos, obviamente, el piloto pierde el control en ese momento, el temor, la angustia y colisiona de frente con este árbol. Ya las autoridades en este momento están investigando para determinar quiénes son, dónde estaban y, por supuesto, qué fue lo que ocurrió específicamente en este lugar. Recordemos también que el tema de las cámaras habrá que averiguar, habrá que revisar todas las cámaras de estos sectores, las cámaras que estén cerca de todo este sector del anillo periférico para determinar quiénes son estas personas, hacia dónde se dirigían, por supuesto, cuál fue el rumbo que tomaron porque si intentaban asaltar a este camión, obviamente, tendrán que ser perseguidos por la justicia.